Los gatos para que están a andar laucha aquí? La traigo? Venga mi niña venga La grabo? La grabo? Aquí traete la laucha o maten el hijo de la cuillón Yo la gata! A mi me... A mi me da miedo Puta la reyusa a tomar, va que ser bien todo ese hueón Si se te viene así matala con el cuillón arriba yo cierro la puerta Mira si esta tontona, pega al tiro arriba Pega al tiro Me da miedo A matala tu toma Pega al tiro, como desgraciado Pega al tiro Pega al tiro Pega al tiro Este que un cuillón Esta la chucha ya no le voy a tocarla Pega al tiro Toma toma matala, 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 matala Matala, matala, matala Matala, matala Aaaaaaah Aaaaaah Esta tontona Ven a ayudarte por mierda Traete al gato pa que se la coma Ay yo me la como Concha doma Tu brazo chucha Tu brazo chucha Tu brazo chucha Dime su tonto ポ understood Aaaaaah 好吃 quieres la tarta La huér Tu brazo Tu brazo chucha No eres la gente esta en escena cabro mierda de Un regalito de nada